La Secretaría para la Gestión del Riesgo del Valle del Cauca recomendó a los comités locales de atención y prevención de desastres de los municipios ribereños al río Cauca iniciar labores de prevención y evacuación ante los altos niveles del afluente que pueden generar emergencias. Tras las lluvias presentadas en las últimas horas, seis municipios del Valle del Cauca registraron afectaciones. De acuerdo con la Secretaría para la Gestión del Riesgo en Jamundí, La Victoria y Obando, varios barrios se inundaron por colapso del alcantarillado. Se encuentra en el municipio de Obando una inundación por colapso del alcantarillado, en el municipio de La Victoria una inundación, pues se presume que es por río Cauca, pero lo que sucede es que el alcantarillado desemboca en el río y el agua pues está retornando debido al alto nivel del río Cauca. Mandibá en Jamundí, el río Cauca se desbordó, principalmente está haciendo afectación de cultivos. La recomendación a las comunidades ribereñas es estar preparados y atentos a cualquier cambio en el comportamiento de los afluentes. Que atienda todas las recomendaciones de los organismos de socorro, de seguridad y de gestión del riesgo que están haciendo monitoreo permanente en todas las zonas. De igual manera, la Secretaría para la Gestión del Riesgo y los organismos de socorro del departamento están realizando monitoreo constante a los niveles de los ríos y zonas con posibilidad de deslizamiento de tierra.